Damos comienzo a este tercer y último bloque, estamos con el segmento de Padel auspiciado como siempre por la Asociación de Padel de la Provincia de Córdoba junto a Diego Cusot en Nuro Padel, este local que ha abierto hace muy poquito y que tiene muchísimas cosas Sí, la verdad hace casi un mes que estamos acá y sí, tenemos de todas las marcas, vamos a traer más, estamos armándolo todavía así que bueno, estamos acá todos los días, todo lo que sea, indumentaria, pantalones cortos, pantalones para mujer también de algunas marcas determinadas de paletas y la marca nuestra ¿Qué marca justamente manejan aparte de Nuro? Bayro, Vavolat, Shadespin, Urich, de todo un poco, de todo un poquito ¿Y accesorios que tienen? De accesorios tenemos de todo, cubre grip, paletas, raquetas, pelotita de ping pong, raquetita de ping pong, medias, protectores, mochilas, bolsos, de todo un poquito digamos ¿La gente qué tiene que hacer para llegarse justamente acá? La gente tiene que llegar a la Galería Tucumán 255, local 10, teléfono 426 3263 y si no, meterse a la página por internet www.nuropadel.com.ar Bien amigos, así llegamos al final de una nueva edición de Tybre que hemos tenido un programa realmente completísimo, muy especial porque es el penúltimo del año en este 2008, allá por marzo hasta diciembre estuvimos todo el año llevándote toda la información del tenis local, nacional e internacional con la fiesta grande también del tenis cordobés Hoy hemos tenido la palabra de Horacio Giussiani Te mostramos hace un rato el nuevo local de padel, Nuro Padel, con la gente de la Asociación de Padel de la provincia de Córdoba Estuvimos desde Full Sport con todas las imágenes de lo que ha sido la despedida de un torneo realmente increíble donde se han juntado los participantes de la Copa Full Sport y los organizadores y por supuesto el resumen de lo que ha sido un 2008 con muchísima actividad tenística Simplemente agradecerles, desearles una muy feliz navidad esta noche que la pasen en familia, que la pasen con los que quieren, que disfruten de una noche buena de la mejor manera Nosotros nos estaremos reencontrando, todavía queda un capítulo más en este año Va a ser el próximo miércoles con una nueva edición de Tybrek, de la fiesta grande del tenis cordobés Muchísimas gracias por habernos aguantado, muchísimas gracias por haber estado ahí Nos vemos el miércoles que viene, chau ¡Gracias!